hola a todas como saben cuando egresen de la licenciatura o antes de hacerlo pues tendrán que presentar el examen EGEL el examen general para el egreso de la licenciatura entonces les quisiera pasar algunos tips que les pueden ayudar para la preparación a ese examen algunas de ustedes nos faltan pocos semestres para terminar la carrera algunas falta más pero igual siempre considerado importante que los estudiantes pues tengan información acerca del examen y puedan ir estudiando algunos temas que son los principales del EGEL por supuesto ustedes están estudiando la carrera verdad y alguien podría decir no maestro pues que ya estamos estudiando si lo que ocurre es que el EGEL no pregunta sobre todos los temas que estudiamos en una licenciatura el EGEL lo que hace es que evalúa los conocimientos mínimos que debe tener una persona que egresa de tal o cual programa educativo de nuevo los conocimientos mínimos entonces no es mala idea que si tú revisas cuáles son esos temas que te van a preguntar el EGEL los puedas ir digamos apartando de tus clases ya sea en copias en apuntes y los vayas estudiando por ejemplo en vacaciones esto con el propósito de reforzar tus conocimientos pues para el examen entonces les voy a presentar aquí más o menos de qué trata no hay que tomar en cuenta también que la misma universidad ofrece cursos intersemestrales para preparación del EGEL a los que la mayoría de los estudiantes ingresa y bueno nada aquí está el examen esta es en la página de Ceneval y aquí vienen guías para el examen digamos lo más importante son las guías entonces aquí en Ciencias Sociales y Humanidades si le das clic aquí vas a verla el enlace perdón son las carreras que miden pedagogía ciencias de la educación este que te va a evaluar pues y más abajo vienen las guías yo ya me permití abrirla no porque la página está así muy larga y aquí la tengo abierta guía para el sustentante examen general para el egreso de la licenciatura en pedagogía y ciencias de la educación es el mismo examen entonces por supuesto todos estos enlaces se los voy a enviar están aquí en este mismo correo que les estoy mandando pero rápido no en la guía que es un pdf son varias páginas 65 lo pueden revisar después con detenimiento me voy a ir a la página número 11 y ahí en la página 11 empieza desde un poquito antes pero la página 11 te dice las áreas de estudio las subáreas sobre los temas que te van a preguntar y el número de reactivos está bien entonces aquí vemos cuatro áreas didáctica y currículo orientación educativa gestión educativa investigación y y aquí vienen las subáreas que te van a preguntar no entonces qué hacemos con esto pues discriminamos algunos temas que revisamos en la licenciatura que no nos van a preguntar acerca de ellos no tú lo vas apartando tengo que decir algo de vez en cuando van cambiando los temas está bien o las áreas y subáreas tienen que estar revisando después el ceneval pero no es un cambio radical digamos no es radical entonces lo que vayas estudiando con esta guía que hasta donde recuerdo es de este año pues les va a servir entonces aquí están las subáreas no pero luego lo más importante es que hay un desglose de cada área te explica pues qué es y por si fuera poco viene para el área 1 que es didáctica y currículo acá la podemos ver de nuevo didáctica y currículo y las subáreas aquí nos aparece la bibliografía sugerida no quiere decir que tienes que estudiar para el área 1 todos o leer todos estos libros o artículos no lo que pueden hacer es escoger algunos revisar las subáreas que te van a preguntar y por ejemplo sacar copias o rescatar las copias que te hayan dado tus profesores no entonces por ejemplo este es un libro este clásico no que ya tiene sus años mira siguen es de 2010 y lo siguen utilizando pareja este entonces pues no sería mal que el libro de días barriga pues tomarás el libro el libro sacar algunas copias leyera sobre sobre las subáreas y reforzarás así igual este básicamente pues es irse al libro y revisar las subáreas y buscar qué dice el libro o los libros que utilices que escojas de ahí de la lista sobre esto entonces aquí vienen vienen entonces bibliografías sugeridas no este luego aquí está el área 2 y aquí también vienen los libros sugeridos y bueno en general la guía también te habla está lleno que es un pdf cómo presentar el examen cómo se hace cómo se compone pero esta es la parte digamos toral ok en investigación educativa que tienes que estudiar etcétera etcétera bueno espero que les sirva la información y pues insisto aparten copias o rescaten las de ahí de de apuntes rescatar apuntes etcétera no o vayan a la biblioteca toman algunos de estos libros y escojan material para ir leyendo saludos que estén bien 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 saludos que estén bien